Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y esta nos viene desde Inglaterra, porque como sabemos, alguien va a desear tomar un taxi con este autodeportivo, un Lamborghini Huracán porque probablemente sea el taxi más rápido del mundo, porque como sabemos, este Lamborghini Huracán, este blanco que ustedes están viendo en pantalla estará listo, bueno, ya estaría listo en estos momentos para dar servicio a una ciudad en Inglaterra porque como sabemos, la compañía de taxi Handsome Cabs ha decidido dejar de lado el concepto de los taxis aburridos al matricular con licencia para dar servicio a este Lamborghini Huracán blanco y bueno, se dice que este huracán también dará servicio a eventos especiales como matrimonios, fiestas de graduación o viajes de negocio, para lo que sea, la compañía se encuentra actualmente trabajando en una estructura de precios para poder dar servicios en este taxi bien exclusivo y recordemos que este auto tiene un motor V6 de 5.2 litros y 610 caballos de fuerza y estamos completamente seguros de que la mayoría de los ciudadanos británicos girarán la cabeza cada vez que vean pasar este taxi tan especial por las calles de Inglaterra de hecho los residentes de la ciudad de Lincoln y Inglaterra tendrán que esperar 6 semanas para poder disfrutar del servicio a este auto y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós camifuera, chao